Bueno, con ustedes seguimos acá con la conserva de mango. Claro que sí, pues niña Mari no se esperó a que estuviera la conserva de mango, sino que prefirió ella comerse un mango y salarle las mechas. Oh, si ahí está comiéndose el mangibiri. Está muy rico y muy sabroso, bien dulcito. Chúpe esas mechas niña Mari que es lo más rico en el mundo. ¿Quién es la semilla niña Mari? Ay, bien. Pídanla, pídanla, pídanla. Allí al 1460, 2535. ¿Quién va más? ¿Quién va más por la semilla niña Mari? Y seguimos pelando mango. Seguimos acá, pues que fíjense que cortamos el videíto, fíjense. Porque yo creo que hay algún fantasma poder ir rondeando en esta casa porque... Se encendieron todos los aparatos de sonido, las televisiones, los radios, microondas, licuadoras. Todo se activó, entonces fuimos a ver y no había nada. Nos acaban de asustar, mi querida gente. Así es, no. ¿Y qué sintió usted, niña Carlita? Mira que sentió unos escalofríos en todo el cuerpo que se me erizó hasta el pelo. ¿Se estremeció? Sí. Los pelos, vale, los pelos, abajo no ando pelos, fíjense. Pues ve, ya va, mi hija. Aquí solo este mango, que nadie me ayudo. Mira pues, y ya van a terminar, va, de pelar los manguitos. Ya casi que esta niña Mari no le abunda. Qué rico. Es que esta señora se los come. Ah. El que va pelando se los va comiendo. Es como cuando haces semillas de marañón y están un montón de niños a la par tuya. Ay, no abundan. No abundan y todas las que quiebran se las comen. Todas las que van saliendo después. Pues sí, pero si son para mamita, cuando llegas no le llevas nada. Entonces, por ponerle buena rama, pues si me la cagamos. ¿Cómo un niño un huevo? Pues ve, hombre. Ay, Dios mío. Pues aquí estamos pelándole el mango todavía. Pues yo creo que la casa tuya es la casa de los fantasmas, de los locos, Adam. No, pero es que suceden cosas. Ay, no. Le chingrearon allí la... Le chingreó el gallo, ni a Mari. La guayaba. Pues ve, hombre. Pero porque ya se lo mojó, pues. Con el gallo mojado, si sé. Miren, y ustedes, ¿por qué no van allá donde un padre de una iglesia y vienen a que le vayan a tirar agua bendita a casa? Para que no las asusten. Si de que si íbamos a traer al padre... O consíganse un palo de grueso, así como este coco, ve. Ajá. Y lo hacen, que sea de esos de giotes. Entonces, hacen la cruz y la traen en el lomo desde donde traen el... Allá hacen la cruz y desde allá la traen en el lomo, en la espalda, y la vienen a poner allá casi enfrente de la cama donde duermen. Y la cruz la vamos a hacer. Y jamás, jamás, nunca los van a volver a asustar. Ah, pero... La cruz la vamos a hacer, la cruz de giote la vamos a hacer, pero para ponerse al propio dueño de la casa. Y a él, ¿por qué? Si él no tiene nada que ver, si aquí ustedes tienen que llevar la cruz hasta la iglesia, que la bendigan. Pero si usted no dice que busque una, una cruz igual a esa, la voy a llevar a usted para que me la traiga. No, allí no, allí ustedes tienen que llevar a un novio. No. Ah, pues esperemos al novio entonces. A él se la ponen en el lomo y que la traiga y después la lleve a la iglesia a bendecirla. Ya. Y luego a mí te la van a meter hasta adentro y la ponen allá a la par de la cama para que nunca jamás vuelva a asustarlos nadie. Ah, pues ve. Pues ve, hombre. Mire, cómo vamos a salir comiendo conservitas de mango. Conservitas de mango mechudo, mi querida gente. Sí, así es. Vamos a estar acá. Eso sí que está rico. Es que esto está rico, sabroso. Es como unos jayotillos en dulce, pa' que le cuento. Mire, le voy a contar una historia de los jayotes, niña Carlita. Niña Carlita. Ajá, dígame, dígame. Nosotros trabajábamos, éramos un grupo de 22 trabajadores, pa'. Ajá, ajá, ajá. Y el patrón decidió una vez hacer los jayotes en miel. Sí, sí, sí. Y me mandan a traer unos materiales a mí en un camión, mire. Y cuando yo llegué con el otro de trabajar, de dejar los materiales, cuando llegamos allá donde estaba la olla de esas de barro, estaba donde habían hecho la conserva de mango, de ayote, perdón. Ajá. Y mire, y no va a creer que se los habían comido todos los jayotes y solo estaban las pencas de esas de chácara. De chácara. Y esas estaban, pero abajo tenían un dulce, aquellas pencas, y mire, y nosotros le hacíamos chupando aquellas pencas, mire. Chupando las pencas. Qué ricas, mano. Y cómo si no nos dejaron ni una tajada de ayote. Bueno, es que ustedes ya van por otro lado. No, yo no, yo no. Yo estoy quedando una penca que ha chupado usted. No, pues si las pencas, sacala. Las pencas. Hasta ahí llegó la historia, mis hermanos suscriptores y hermanas, pues porque aquí ya me están haciendo leña. Pues aquí seguimos, hombre, con doña Carlita, que en el peleó de mango. En el peleó de mango aquí con niña Mari. Al poner concurso de esos se rajan los dedos. Niña Mari, mire, pues ya llevó la uña como la anda grande. Sí. Qué bueno, hombre. Es bueno cuidarse el manicure, va. El manicure. Sí. Y el manicure, qué es, pues? El manicure. Manicure. Y el pedicure? El pedicure con los pies. El pedicure es los pies. Claro. Y pedocure? Con los pedos. Ah, vaya. Es una sacapedo. Ah, vaya. Y usted, para usted, ¿qué es una sacapedo? Ustedes que lo diga. Defínalo. Defínenlo, señora. Señora Mari. Defínalo, ¿qué es sacapedo? ¿Qué es un sacapedo? Un sacapedo es como ver gracias a una bombita que te la... Pues mire, pues, bella como está la gran historia en la capeda. Esta niña Maris Málaga. Bien, Málaga, sí, sí. Un largo trocecita. Sí, de acá estamos ya. Oya, qué. Coco. A coquín. Este lejos no está niña Maris, no para de sonar todos los días. Todo el día. Y tanto al mirador, pues. Ay, es. Hasta llorar le llueve, nos al mirador. Otro. El llorado. Pues qué rico va, hombre. Qué rico el mango. Sí, hombre. Ya estamos, ya tenemos el huequito. Ay, 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 se me trapo la pata. Y ya tenemos el huequito ahí con leña, va. Ya tenemos ahí el huequito. Donde se va a hacer el sancocheo de mango. Que si el mango, los mangos los pusimos a pelar, los dos a las tres, el hueco lo descendí como a la una. Ajá. Sí, porque ya aquí solo la abraza, ah. Ay. Vaya, a ver. Aquí podemos observar de que ya la leña ya se fue. Se fue, se fue, se fue. Vea. Pero aquí le vamos a poner más leñita para poder. Solo me acuerdo cuando anduvimos allá por una isla la vez pasada. Pues veía, a ver. Esa isla. Pasó de todo, ángel. Dios guarde, hombre. Fijen que se nos durmieron los que nos andaban cuidando. No, pues que yo ya no aguantaba, sinceramente. Yo ya daba de... No, no, que le dijeron, ey, levantate, le dijeron. Ey, levantate, le dijeron, este, allá viene una gente en una lancha. Y se levantó todo azorado. Y todos estaban ya, unos andaban por un lado y otros andaban por otro lado. Y se levanta aquel y dice, ¿y a dónde están? Pues decí, ¿y a dónde están? Pues decí. Ah. Pero dormido quizás andaba. No, pues si es que ese angelito de seguro andaba dormido. Pues sí, la cuestión, a veces las personas se duermen y se levantan dormidos. Y don José tenía todo controlado, pero estaba con las nalgas puertas arriba. Estaba hirviendo tamales. Yo ya me he levantado, que este, que voy a manejar lejos y me he dormido. Entonces, y me he levantado ya, me han levantado y me dicen, ey, que no vas a ir a tal parte. Y yo en el camino me despierto, quizás porque ni me acuerdo cuando arranqué el carro ni me subí. Dios mío. Sí. Entonces, y la verdad, la verdad, han pasado muchas cosas que dan miedo. Más que cuando me acuerdo de eso me eriza la piel. Pues ve, hombre. No, esa conservita. Sí, volvamos a la conservita, hombre. Volvamos, pues. Y mira, pues. ¿Y cuántos manguitos le faltan ya? ¿Faltan pocos? Como unos 200 casi. Si aquí nos vamos a echar unos 25 videos. Sí, van a ser de barato, varios, va. No, pues aquí la llevamos. Como que ya nos quiere, ni a Carlita. Ay, no, que ya me aburre. ¿Ya habrá pelado en que sea algunos 200 mangos ahí o más? Más, hombre. Más, verdad. Sí, porque se ve que ya es bastante la pailada. Sí, unos 400 mangos ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos? 400. Sí. O sea que tienen... Si te lo cuento, no te salen 400 mangos. Es que esta señora, como lo despiste, aún no va. Para darle a 5 mangos por persona, ¿cuántos mangos serían por persona? Mire, que me viene hablando matemáticamente. Al sorriso. Al sorriso. Serían 80 personas en 400 mangos. Ah. Sí, a 5 mangos por persona. Vaya, bendito a Dios. Sería más bastante. Sí. Si no tienen a decir. Bueno, y acá pues nos seguimos despidiendo ya de este pequeño video. Pues espero les guste. Bueno, pues y luego de esto pues ya vamos a estar cuando ya estemos haciendo la conserva. Bueno, bye, bye. Bueno, pues bye.